Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro se encuentra participando en un foro sobre periodismo y democracia en Colombia y estará de regreso el próximo 13 de febrero. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 342 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y la prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo en las cárceles de la policía contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre los juicios políticos contra los reos de conciencia celebrados en las cárceles de El Chipote. Esta semana los jueces leales al régimen declararon culpables por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a ocho reos de conciencia, entre ellos el precandidato presidencial Miguel Mora, las dirigentes políticas de UNAMOS Ana Margarita Vigil y Dora María Telles, el líder estudiantil Lester Alemán y la exdiputada María Fernanda Flores de Alemán. Entrevistaremos a los familiares de los reos de conciencia Ana Lucía Álvarez, hermana y sobrina de tres presas políticas, incluyendo Ana Margarita Vigil y lesbia Alfaro, madre de Lester Alemán. También conversaremos con el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, sobre estos juicios políticos. Les presentaremos la historia de Douglas Cerros Lanzas, un ciudadano de Ocotal que fue enjuiciado y condenado por chismes y rumores utilizados por un jefe policial que lo acusó sin pruebas y ordenó su secuestro. Tendremos la reacción de estudiantes universitarios, rectores y expertos en educación sobre la cancelación de la personería jurídica de 16 instituciones educativas y asociaciones decretadas por el Frente Sandinista, entre ellas la UPOLI y la Universidad Paulo Freire. También hablaremos sobre las elecciones presidenciales que se celebraron hoy en Costa Rica y cómo vivieron esta experiencia jóvenes nicaragüenses refugiados a los que se les niega el derecho de elegir en libertad en su país. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última mirada news. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes de la semana. Esta semana, siete presos políticos fueron condenados en juicios celebrados en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Las dirigentes políticas, Ana Margarita Vigil y Dora María Telles, el líder estudiantil Lester Alemán, el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, los jóvenes activistas Yader Parajón y Yasser Bado y la exdiputada María Fernanda Flores fueron declarados culpables del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En el caso de Bado, también fue encontrado culpable por el supuesto delito de propagación de noticias falsas. La Fiscalía del régimen, además de pedir penas carcelarias de hasta 15 años, exige que la condena también establezca la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las sentencias se darán a conocer esta semana. Pese a su estado de indefensión y la ilegalidad de estos procesos, los reos de conciencia condenados alzaron su voz de protesta en demanda de libertad y justicia. Ana Margarita Vigil, luego de escuchar su condena, se declaró defensora de derechos humanos, para luego afirmar que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. Al firmar el acta de condena, escribió debajo de su firma presa política. Dora María Telles, en su intervención, afirmó que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo son el estado de Nicaragua. Esta es una república y no una monarquía. Presa o libre, voy a seguir luchando. Al líder estudiantil, Lester Alemán, se le negó su derecho a hablar en el juicio, luego que la fiscal le gritara a la juez, aunque sea su derecho, no le permita hablar. Alemán solo logró decir, soy inocente. Tanto Telles como Alemán supieron que serían juzgados pocos minutos antes de que sus juicios comenzaran. En el caso de Miguel Mora, sí logró expresarse ampliamente durante el juicio, reiterando que es inocente y que quienes lo juzgaban estaban cometiendo prevaricato. No he conspirado contra nadie, soy inocente, dijo en la audiencia, según su esposa Verónica Chávez presente en el juicio. Los juicios políticos emprendidos por el orteguismo en contra de los reos de conciencia del chipote están plagados de ilegalidades, que nacen desde el anuncio del Ministerio Público en el que calificó a los procesados como delincuentes y criminales, violando el principio de inocencia establecido en la Constitución Política, hasta el hecho que los juicios se llevan a cabo en el chipote y no en un juzgado correspondiente. Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes de forma completa o parcial y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia, lo que viola el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 124 del Código Procesal Penal. El diario La Nación de Costa Rica comparó estos juicios con los procesos de Moscú realizados por Stalin en 1936, mientras Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, los calificó como una farsa que profundiza en la crisis del país. Solo cuando el régimen de Ortega y Murillo libere a estos prisioneros, Nicaragua podrá comenzar a moverse en una mejor dirección, afirmó el alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden. También el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se pronunció en Twitter sobre la condena a Dora María Telles, calificándola como una vergüenza. Antonia Urrejola, ex-relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteró desde la comunidad internacional un llamado a la democratización y a la liberación de presas y presos políticos en el país. Cancélese la personalidad jurídica de las entidades siguientes. Los diputados del régimen y sus aliados políticos colaboracionistas en la Asamblea Nacional cancelaron la personería jurídica de 16 organizaciones y sociedades, entre estas la Universidad Politécnica de Nicaragua y organizaciones educativas vinculadas a la diócesis de Estelí, precedida por el obispo emérito Abelardo Mata, fuerte crítico de los atropellos del régimen. La UPOLI fue un bastión de las protestas estudiantiles durante la insurrección ciudadana de abril de 2018. En la misma sesión legislativa, también cancelaron las personerías de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Asociación de Estudios Humanitarios, Asociación Popular de Nicaragua UPONIC y la Asociación Universidad Paulo Freire. También fueron canceladas las personerías de la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas Diocesana de Estelí, Familia Padre Fabreto, la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural Católico del Norte de la Diócesis de Estelí, Fundación Michelangelo, Asociación Proderecho de Estelí y la Asociación de Fomento Creación de Empresarios Graduados. Estudiantes de la UPOLI criticaron a las autoridades nicaragüenses porque, de manera alevosa, despojaron de su personería jurídica a esa universidad. Con mucha indignación nos pronunciamos y nos solidarizamos con todos los estudiantes de otras casas de estudio, a quienes de igual manera se les fue arrebatada la oportunidad y seguridad de darle continuidad a sus clases, así como de culminar sus carreras, señala el escrito. El académico Ernesto Medina señaló que con este control del régimen a las universidades, Nicaragua está a punto de entrar a una etapa de estancamiento, de oscurantismo, que va a tener un precio y que lo vamos a ver con claridad en el futuro cercano. El Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica condenó la represión en Nicaragua y pidió a los miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano no callar ni ser indiferente frente a las arbitrariedades del régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Los rectores costarricenses, en su carta dirigida a Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del SESUCA, afirman que siguen con mucha preocupación el irrespeto y la violación de la autonomía en las universidades nicaragüenses, así como la violencia ejercida contra el movimiento estudiantil. Este domingo los combustibles experimentan una nueva alza de precios. El litro de gasolina super aumentó 69 centavos, el litro de gasolina regular 67 y el diésel 73 centavos por litro. Esto deja los nuevos precios de los hidrocarburos. A partir de este domingo, en 43.12 Córdobas el litro de gasolina super, 42.11 Córdobas la regular y 38.78 Córdobas el litro de diésel. En el caso de las gasolinas, este es el tercer fin de semana consecutivo de alzas. El diésel, el carburante de mayor consumo en Nicaragua, registra su cuarto fin de semana continuo de incrementos. En Costa Rica se celebra elecciones este domingo para elegir a dos aspirantes presidenciales que enfrentarán una inminente segunda ronda, prevista para el 3 de abril próximo, tomando en cuenta las tendencias de la votación. De una papeleta con 25 candidatos inscritos, al menos seis tienen posibilidades de pasar a esa segunda vuelta. Más del 30% del electorado seguía indeciso sobre a quién darle su voto. Los candidatos de los partidos tradicionales se han mantenido a la cabeza de los sondeos desde octubre pasado. José María Figueres de Liberación Nacional y Linet Saborío de Unidad Social Cristiana, seguidos por Fabricio Alvarado, Rodrigo Chávez, José María Villalta y Eli Feinsan. Representantes de los cinco partidos colaboracionistas PLC, Camino Cristiano Nicaragüense, Pli, ALN y APRE, que acompañaron al Frente Sandinista en el proceso de votaciones del 7 de noviembre de 2021, aseguran que todavía no reciben su parte del millonario reembolso por supuestos gastos de campaña establecido en la ley electoral. De acuerdo a las asignaciones de votos hechas por el poder electoral, controlado directamente por el régimen orteguista, el Frente Sandinista recibirá, vía reembolso electoral, 17.4 millones de dólares, el PLC 3.3 millones, Camino Cristiano 759 mil, ALN 724 mil, APRE 409 mil y el PLI 401 mil. Todo este dinero se entregará sin importar la cantidad de votos que les fue asignada por el poder electoral, por más mínima que sea. El representante de Camino Cristiano, el reverendo Guillermo Osorno, protestó por el atraso, diciendo que ese dinero no es de ellos, en alusión al orteguismo. Estas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a conocer la reacción de los familiares de presos políticos a las condenas judiciales que se produjeron esta semana en los juicios que se llevan a cabo en las cárceles de El Chipote. Elmer Rivas conversó con Lesbia Alfaro, madre del líder estudiantil Lester Alemán, y Ana Lucía Álvarez, sobrina de Ana Margarita Vigil, y nos cuenta la historia. Lesbia Alfaro y Ana Lucía Álvarez, gracias por esta entrevista. Doña Lesbia, este jueves la dictadura declaró culpable a su hijo Lester Alemán de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional en un juicio a puertas cerradas en las celdas del chipote. ¿Qué ocurrió en el juicio? Me dieron la oportunidad de estar presente. En ese juicio, como ellos le llaman, eso es una ridiculez. Porque ni la fiscalía, ni la juicio, te dejan hablar, te dejan defenderte. Lo otro es que a Lester no le avisaron que iba a juicio, sino que hasta que lo sacaron, él creía que iba a interrogación cuando le dijeron que iba a juicio. Y él se sorprendió al verme. Yo vi que le transmití fuerza. Porque Lester ahí con mucha fuerza estuvo, y de vez en cuando nos reíamos de las pruebas que presentaron. Las pruebas fueron las entrevistas cuando él retornó nuevamente a su patria, incluso con don Carlos Fernando. Fue la primera prueba. Después otra que le hicieron donde él estaba ubicado en ese momento. Esas fueron las pruebas después de un Facebook falso. De ahí que le he servido a pedir sanciones allá al Departamento de Estado. También otra prueba que presentaron. Una calcomanía de una banderita de los Estados Unidos, que yo la conservaba ahí, tal vez para algún pantalón, una gorra y una banderita de España. Pero en calcomanías. Eso también fueron las pruebas para Lester. Los testigos falsos que se presentaron ahí me dieron más bien risa en vez de nombrarme. ¿Quiénes eran los testigos? ¿Policías? Se presentaron como policía. Al abogado no le dieron el lugar, el espacio que él lo pidió a la jueza. Le pidió cinco o diez minutos para platicar con Lester porque el abogado jamás ha podido platicar con Lester. Y cuando ya el abogado pedía la palabra para la defensa, lo callaban. Y vino la fiscal y le dijo tiene derecho, pero cállelo. Entonces Lester lo que dijo. Ya me condenó, pero soy inocente y se sentó. Entonces Lester me dijo, madre, comenzó el circo. No se aflija este político. Sea fuerte porque Dios nos hace levantar la frente porque somos inocentes. ¿Qué ocurrió en la audiencia de juicio de Ana Margarita Vigil y Dora María Telles? Efectivamente también en el caso de Ana Margarita y de Dora no fueron avisadas de previo. Es decir, hay un factor sorpresa y ese factor sorpresa además tiene un elemento de tortura de por medio. Imagínate vos una persona que no sepa que va a juicio, que de repente llega un custodio a su celda y le pone unos y le pone unos zapatos ahí para que se los ponga porque parece que le están dando zapatos nuevos para que lleguen con zapatos nuevos a las audiencias. Y de repente, como todo este tiempo durante estos ocho meses los han interrogado todos los días. La verdad es que lo que creen es que van en un interrogatorio más y de repente se abre una sala llena de gente con un juez y vos ni siquiera sabías que ibas a tu juicio. Eso es inaceptable en cualquier lado del mundo. Estos son, en teoría, juicios orales y públicos. Esto se está violentando el principio de publicidad de estos juicios. El que haya podido entrar una, un familiar en cada juicio no es suficiente. Con eso no están garantizando el principio de publicidad. Están violentando nuestro derecho. Aquí, ahí tuvieron que haber entrado todas las personas, todos los familiares, medios de comunicación para hacer una fiscalización clara de lo que está sucediendo ahí. Las pruebas en este caso para Ana Margarita y para Dora, por ejemplo, fueron retuits. Retuits que hizo en el caso, digamos, de Ana Margarita de Joseph Borrell. Retuits que hizo Ana Margarita de Laura Chinchía. Una entrevista que Ana Margarita dio con Carlos Salina Maldonado, que además estaba desfasada porque Carlos Salina no está ni siquiera en Nicaragua. En el caso de Dora, un retuit de Vivanco, que es un defensor de derechos humanos. En ningún caso en esos retuits y en esas entrevistas están, digamos, están cediendo el territorio nacional. En ningún caso en esas entrevistas están pidiendo una intervención armada. En ningún caso en esas entrevistas están cediendo el territorio nacional. En esas entrevistas y en esas opiniones, ¿verdad? Lo que están haciendo es pidiendo elecciones libres y transparentes. Lo que están haciendo es pidiendo el respeto y la garantía de los derechos humanos. Lo que están haciendo en esas entrevistas es ejerciendo derechos protegidos por la constitución política de Nicaragua, como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión. Y eso es lo que está queriendo ser criminalizado en este caso. Lo que está queriendo hacer el régimen a través de estos operadores políticos es criminalizar el ejercicio de estos derechos para que la ciudadanía se quede callada, para que no sigamos dando nuestra opinión, para que no sigamos usando las redes sociales. En el desarrollo del juicio, Ana Margarita y Dora María tuvieron derecho a la defensa. El ejercicio de la defensa se vio coartado en distintos momentos. Todo lo que las abogadas digamos planteaban era refutado por la fiscalía o era impedido de ser desarrollado por el juez. Entonces sí se vio limitado el derecho a la defensa. Además, el hecho que antes de esta audiencia ellos no habían podido tener una reunión privada con sus defendidos. Imagínate vos que el único espacio en que nuestros abogados habían podido hablar con ellas había sido cinco minutos en la audiencia inicial totalmente custodiado por un policía. Es decir, cómo se espera, cómo el estado de Nicaragua espera que una persona pueda preparar una defensa si no ha podido hablar con la persona. Doña Lesbia, la última vez que usted vio a Lester antes del juicio en la tercera semana de enero, ¿qué le dijo y cómo se encontraba? Lester siempre está fuerte. Lo único siempre es su problema, ¿verdad? Porque ahí donde está pues no hay ni voz ni voto para que le den seguimiento en su problema de sus piernas. Porque yo he introducido un medicamento el 6 de enero y hasta la fecha y no se lo han podido dar en su mano, pues autorizado por mi médico de base. Y ahí está, pero siempre fuerte. Y aquí estoy yo también, siempre fuerte y valiente. Y aún que estén todos ahí, pero esto se continúa porque esto tiene que llegar a un final. Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Doramaria Telles han permanecido en celda de castigo y confinamiento durante siete meses. ¿Qué impacto ha tenido esta tortura en las presas y presos políticos? Esto es un régimen de tortura agravada según las organizaciones de derechos humanos por el largo periodo de tiempo. En el caso, por ejemplo, de Ana Margarita, de Suyén, de Dora, tienen custodios afuera de sus celdas para que no puedan hablar con la gente que está cerca. Imagínate vos a un custodio que esté ahí 24-7, que no podés hablar. Es decir, aunque tengas a alguien, qué sé yo, enfrente o cerca, no podés hacer eso. En el caso de Tamara, que está en una celda empernada, que el único momento donde ve qué es lo que está pasando a su alrededor es cuando le abren la rendija para meterle la comida. La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos, tenemos que ver qué más podemos hacer ante esta situación porque no es posible que esto esté pasando en el mundo. No es posible que esto se siga tolerando porque son personas que están presas por luchar no solamente por los derechos de ellos y ellas, sino por los derechos de todos y todas. Es decir, ellos están ahí porque se han rifado a luchar por una Nicaragua distinta, porque se han rifado por luchar y creer en que una Nicaragua con justicia, con democracia y con libertad es posible. Creo que el tema de poder resistir a estas torturas todos los días y estar, digamos, de alguna forma firme, ¿verdad? Y centrados en espacio-tiempo, estables, es también una forma de resistir, ¿verdad? De decirle al régimen, aquí estamos. Hubo dos pronunciamientos de familiares de presos políticos que demandan la libertad de 170 reos de conciencia y la anulación de los juicios. Uno de estos pronunciamientos llamaba a un proceso de unificación ciudadana alrededor de esta demanda y algunos familiares dicen estar dispuestos a dialogar si acaso esto garantiza su liberación. ¿Tienen alguna expectativa en un diálogo después de estas condenas? La verdad es que nosotras no firmamos este pronunciamiento. Yo la verdad es que no he visto ningún tipo de mensaje del régimen que dé cuenta de algo así. Yo creo que en general los familiares estamos luchando por la liberación incondicional, absoluta y con garantías de nuestros familiares, por la liberación de Nicaragua, ¿verdad? Por la democratización de Nicaragua y porque en Nicaragua nunca más hay un borrón y cuenta nueva. Para continuar hablando de este tema, conversamos con el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el jurista brasileño Paulo Abrao. Veamos lo que dijo sobre estos juicios políticos. Pablo Abrao, ex director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Gracias por esta entrevista. Pablo, el diario La Nación de Costa Rica comparó estos juicios políticos que se están realizando a puertas cerradas en el Chipote, en Managua, con los procesos de Moscú que promovió Stalin en 1936. ¿En América Latina hay algún precedente de este tipo de juicios que se celebran en las cárceles de Managua? La comparación del funcionamiento de todas las estructuras judiciales autoritarias es una comparación que efectivamente revela mucho sobre lo que pasó hoy en Nicaragua. En términos de precedentes en nuestra región, durante las dictaduras de los 80, 90, en el Fono Sur, muchas de las personas presas políticas tampoco tenían las garantías mínimas de un debido proceso para asegurar sus derechos como personas que estaban siendo tipificadas como criminales por razones muy parecidas con las que hoy pasa por Nicaragua. ¿No? Acciones de terrorismo, entre comillas, de Estado, acciones de atentado en contra de la seguridad nacional, de manera que se tratan de prácticas efectivamente dictatoriales compatibles con los regímenes dictatoriales por la razón de que efectivamente lo que vivimos hoy en Nicaragua es un sistema de justicia autoritario. Es inaceptable lo que está pasando hoy en Nicaragua. La percepción política se materializa y se institucionaliza más allá de las estructuras represivas del poder ejecutivo. Y bueno, ahora tenemos todas las autoridades judiciales como cúmplices de este sistema represivo ilegal y legítimo que se dirige contra toda la ciudadanía. Porque cuando se permite que un grupo de personas puedan estar siendo afectadas por medio de una manipulación institucional de esa naturaleza, nosotros estamos afectando toda la institucionalidad que debería haber sido criada para proteger a las personas. O sea, es un uso legítimo del sistema de justicia para perseguir, para promover persecución. Cuando el Ministerio Público anunció la reanudación de estos juicios políticos, acusó en una nota de prensa a los reos de conciencia de ser criminales y delincuentes antes de ser juzgados. ¿Cómo evalúa el papel de la Fiscalía y de la justicia nicaragüense? Está siendo instrumentalizada, especialmente porque todos nosotros sabemos que estos juicios políticos que hoy pasan en Nicaragua, ellos fueron premeditados. Ellos fueron preparados para alcanzar a esas personas. Es un ambiente de persecución que involucra el poder legislativo, el poder ejecutivo y ahora todo el poder judicial y el sistema de justicia. Cuando la Asamblea Nacional bajó el control y dominio absoluto de Ortega, empezó a dictar una serie de leyes autoritarias y represivas, aún en la víspera del proceso electoral, y empezó exactamente a abrir los procesos, a realizar detenciones temporales, sin respaldo legal. Ellos estaban en ese momento consolidando un estado policial dentro del país, un estado de excepción. Nosotros no podemos ignorar el vicio de origen de estas legislaciones, que fueron creadas con disposiciones excessivamente vagas, disposiciones imprecisas, que permitían un amplio margen de discricionalidad, exactamente para perseguir las organizaciones, la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a los periodistas, a los medios de publicación independientes, toda la disinencia política. O sea, cualquier persona opositora al gobierno. Eso en la doctrina jurídica se llama derecho penal del enemigo, cuando tú creas exactamente un cuerpo jurídico para alcanzar aquellas personas que tú quieres destruir. Las propias leyes que hoy son utilizadas para fundamentar estas condenas, ellas en sí mismas fueron criadas en un ambiente de ilegitimidad. Por eso, en ese instante, no hay situación comparable como que se vive en Nicaragua. Pablo, si estos juicios carecen de legalidades de su origen, ¿se pueden revertir y decretarse nulos? Yo creo que cuando, que un día, cuando la normalidad democrática restablecerse en Nicaragua, yo no tengo ninguna duda de que todo eso va a ser declarado nulo. Porque todo eso tiene esa fuente de origen que no es una fuente de origen legítima y democrática. Es una sucesión de ilegalidades y autoritarismos que ahora se acumula institucionalmente. En el ámbito internacional se puede intentar ayudar. Se puede intentar exactamente ahora hacer seguimiento a las denuncias de estos casos, por ejemplo, en el Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Se puede ahora empezar a acelerarse los casos que ya fueron, que están en tramitación dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora deben irse inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pueda dejar, por lo menos, registrar, caracterizar y documentar estas violaciones y con la determinación del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos a las autoridades estatales para que se declaren ilegítimos estos juicios. Entonces, y cuando obviamente el ambiente cambiarse, efectivamente el respaldo del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos estará estará dado, estará efectivamente establecido para que se pueda, efectivamente, buscar un fundamento de legitimidad para avanzar con estas anulaciones. Pero el gran problema hoy todavía sigue siendo por dónde construir salidas que ofrezcan a posibilidades al pueblo nicaragüense, reconstruir, transformar su proceso de resistencia democrática en resultados prácticos que puedan realmente disputar este estado de cosas autoritario. Pero el gran tema es que no hay salidas sin acumulación de fuerzas, sin una nueva acumulación de fuerzas que tenga la capacidad de generar una conciencia crítica suficiente dentro del país también y junto a la comunidad internacional para empujar al sistema, al gobierno represivo, a retroceder en sus posiciones atentatorias a los derechos humanos y empezar a abrir una agenda que sea una agenda de transición democrática dentro del país. Muchas de nuestras sociedades ya pasaron por estos momentos más críticos, pero con mucha lucha han tenido que enfrentar el ejercicio de la paciencia histórica para que esa acumulación de fuerzas tengan la capacidad de cambiar las cosas. En la mayoría de estos juicios se está condenando explícitamente el derecho a disentir y pensar diferente y la fiscalía presenta como pruebas, opiniones o retuits hechos en las redes sociales. ¿Ejercer la libertad de expresión es un delito o es un derecho que se le está siendo prohibido a los nicaragüenses? Este es un ejemplo de la gran fragilidad de estos procesos judiciales, que no tienen materialidad concreta, que no tienen sustancia probatoria y tienen que, por lo tanto, buscar en actitudes de expresión de la libertad de pensamiento, fundamento para poder encuadrarlos en situaciones de atentado a la nación, al Estado, a la seguridad nacional. La vulnerabilidad de las personas que han luchado y que siguen luchando en Nicaragua y el uso de la estructura represiva para perseguirlas solo va acumulándose y reiterándose. No puede haber duda de que lo que pasa en Nicaragua hoy es una situación de masiva y generalizada violación a los derechos humanos. Son graves violaciones a los derechos humanos. Pero lo que ellos saben y no lograrán alcanzar es que estas ideas no van a morir. Estos actos también hacen con que más gente tome la conciencia sobre lo que está pasando y puedan asumir esas nuevas banderas del gobierno. Está muy engañado en pensar que al utilizar toda esta estructura represiva, él va a lograr eliminar en la conciencia del pueblo nicaragüense la idea del ejercicio de la libertad plena, no de las libertades públicas, de la recuperación de la democracia. Porque esas son ideas mucho más fuertes que una coyuntura autoritaria puede intentar establecer como vido y creo que ese es el proceso que todos nosotros debemos nos dedicar en ese momento. Amplificar ese dolor, amplificar estas denuncias, amplificar estas barbáries judiciales que se están cometiendo, declarar públicamente la inocencia de estas personas que están simbolizando una lucha mucho más amplia, que es una lucha que pertenece a todo un pueblo, a quien está afuera, a quien está dentro callado, porque vive un ambiente de intimidación y a todos aquellos de la comunidad internacional que tienen compromiso con la liberación de Nicaragua. Es lo que dicen las familiares de los presos políticos y el jurista internacional Paulo Abrao. Continuamos con la historia de Douglas Cerros Lanzas, condenado en Ocotal la semana pasada en un juicio bajo la ley de ciberdelitos. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Y ahora vamos a la historia del juicio político contra Douglas Cerros Lanzas, un ciudadano de Ocotal que fue acusado y condenado por ejercer su derecho constitucional a practicar la libertad de opinión y publicar sus opiniones en Facebook. El juicio duró casi 12 horas y se realizó el pasado 27 de enero, ejecutado por Verónica Fiallos Moncada, jueza de Distrito Penal de Ocotal. Douglas Alfredo Cerros Lanzas fue juzgado bajo las leyes de ciberdelitos y soberanía por unos chismes que le contaron a un jefe de la policía de Ocotal en Nueva Segovia. En el juicio contra Cerros Lanzas, el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el subcomisionado Bayron Maradiaga, declaró que investigó y denunció al ciudadano porque le contaron que promovía el no voto en las elecciones de 2021. Sin ninguna prueba, el jefe policial afirmó que el acusado participaba además en reuniones de grupos opositores. Cerros Lanzas, de 53 años, fue declarado culpable de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Todo eso que ellos dicen es totalmente falso porque se lo empiezan a inventar, todo lo hacen por medio de un chisme, un invento de ellos para perjudicarlo a él y a nosotros como familia que en ningún momento hemos hecho daño a alguien de aquí de Ocotal ni de Nicaragua. La jueza no ha notificado aún la condena, aunque el fiscal Alberto Mena Gámez solicitó una condena de 12 años de cárcel, 8 años por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y 4 años por presuntamente propagar noticias falsas. Las pruebas contra Cerros Lanzas fueron publicaciones en su página de Facebook y los testimonios de seis policías, uno de ellos encapuchado. En su perfil de Facebook, que tiene solamente 357 amigos, no se dedicaba a publicar nada, conspirar contra el Estado de Nicaragua en ningún momento, está su perfil limpio, sino que ellos dicen que incitaba al odio en las redes sociales o al no voto y en ningún momento él tiene lleno su perfil de Facebook de publicaciones en contra de lo que se vive actualmente. Llegó un testigo protegido, encapuchado, a declarar, a decir que por medio de fuentes fidedigna se supo que el 25 de julio del año 2019 mi papá había comprado ocho sprayas azul y blanco, y cosa que es falsa porque nosotros llevamos como medio de prueba el GPS de la moto de mi papá, que es su medio de transporte, y está el recorrido de la moto que solamente fue a su trabajo. También dijo que por medio de fuentes fidedigna se supo que había conspirado con los de la derecha el 30 de octubre, cosa que es falso porque nosotros tenemos conversaciones, fotos de ese día donde él andaba en Estelí con mi tío Julio. Una revisión de las publicaciones en Facebook de Cerros Lanzas revela que el ciudadano no compartía contenido político o que incitará al odio. Sin embargo, el fiscal Mena Gámez acusó también al ciudadano de infringir la ley de ciberdelitos al promover la no vacunación contra la COVID-19 a través de una publicación en Facebook. Somos famosos por la impuntualidad, pero un animalito nos hizo adelantarnos un día para vacunarnos. Ahí lo ponen que con eso desacredita la labor de prevención del Ministerio de Salud y es falso porque él hace referencia y destaca la impuntualidad de los nicaragüenses y por la necesidad de vacunarnos, de vacunarnos todos los nicaragüenses, nos vamos un día antes para no perder ese derecho que tenemos. Nada que ver que diga que era pronovacuna o que dijera que la vacuna no tenía ningún efecto en Nicaragua. Él fue uno de los que cumplió y apoyaba la labor de prevención del Ministerio de Salud. Cerros Lanzas fue el segundo nicaragüense declarado culpable bajo la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión. Él tiene su opinión política respecto a la coyuntura actual, pero él no es ningún activista, no es ningún líder aquí comunitario, nada, él solamente se dedica a su trabajo, la casa, nosotros, su familia. Nunca jamás, no como dicen que aquí era el centro de reunión de políticos, para nada, todo eso es falso lo que están inventando. Douglas Cerros fue detenido la noche del 6 de noviembre en la víspera de las elecciones nacionales. Sin embargo, en la acusación de la Fiscalía, se indica que fue arrestado el 17 de noviembre. Según su familia, él fue interceptado por agentes policiales quienes lo engañaron y le dijeron que su camioneta fue reportada como la causante de un accidente en el que salió lesionado un niño. Cerros Lanzas llamó a su hija Sidley y le avisó que acompañaría a los oficiales. Yo le empecé a preguntar al oficial, ¿qué pasó? Le digo, yo andaba con él, dígame cuál accidente, cuál niño, dónde está la familia. Y entonces me dijo, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero ¿por qué? Le digo, si él está detenido aquí, él está adentro, ya le digo, ¿qué pasó? Yo quiero hablar con la familia, con el niño. Y entonces no sé, no sé, empecé a investigar en el hospital y me dijeron que no había ningún niño atropellado. Entonces se me hizo raro, ¿por qué estaba detenido? A las horas, yo lo vi pasar a él, que ya iba enchachado en el segundo piso. El mismo comisionado que salió, que puso la denuncia, el 12, y el mismo que dice que está detenido desde el 17 de noviembre, es el que me contestaba los mensajes el 6 de noviembre. Es que detuvieron a mi papá ahorita, supuestamente por un accidente de un niño, yo andaba con él. Estas llamadas me las rechazaba, estos mensajes me los contestó, yo le preguntaba, ¿qué pasa? Nada, todavía. Le pregunté el almuerzo, el desayuno, el 6 de noviembre del año 2021. La noche de la detención de Douglas Cerros, su esposa Clelia Espinosa fue golpeada por cinco mujeres oficiales porque ella fotografió la camioneta que fue confiscada por la policía. Las oficiales golpearon a la ciudadana pese a que ella le suplicó que era una paciente cardíaca y que le habían operado a corazón abierto. Dos me agarraban con fuerza abriéndome mis brazos y yo pensé, me van a abrir a esta cirugía, porque acá va cicatrizando, pero por dentro eso tarda años en cicatrizar. Dos más me metían las manos en mis partes íntimas para quitarme el celular y la otra con fuerza me daba acá. Y otro policía le dijo, Magdalena, poné la culo arriba como lo solés hacer. La policía de Ocotal se ha negado a entregar la camioneta Hilux que Clelia Espinosa utiliza para comprar plantas para el negocio de su vivero y el Ministerio Público ha solicitado oficialmente su decomiso. Este Bayron Maradiaga argumenta y asegura que esa camioneta fue utilizada para ir a dejar comida a los tranques en el 2018. Cosas falsas, porque esa camioneta hasta el año pasado, 2021 se compró. Y es todavía que debemos parte de esa camioneta en el banco, en el Banpro. Tenemos los vouchers, que todo está en regla conforme a ese préstamo. No creo que se preste a tanto doña Verónica Fiayos. Sería el colmo la sinvergüenzada de robarse las cosas. La Policía Nacional, el Ministerio Público y la jueza Fiayos han desacatado una orden de libertad a favor de Cerros Lanzas, que emitió la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Estelí el 25 de noviembre. El tribunal se pronunció ante un recurso de exhibición personal presentado por un familiar. En la sentencia se indica que el ciudadano se le violentaban sus derechos y garantías constitucionales al detenerlo ilegalmente en las celdas policiales de Ocotal. Pese a la existencia de esa orden de apelaciones, Cerros Lanzas fue trasladado al sistema penitenciario de Estelí a inicios de diciembre de 2021. Y aquí se le han violentado los derechos constitucionales a mi papá, porque él en ningún momento ha faltado, ha conspirado contra el Estado de Nicaragua. Douglas Cerros laboraba como auditor interno de la financiera Fundeser. En sus tiempos libres leía o acompañaba a su esposa a comprar plantas en Ginotega, Matagalpa o Catarina, y los domingos siempre visitaba a su anciana madre. Es una señora de 94 años que está sufriendo mucho. Al inicio se le decía que estaba trabajando fuera a la señora y posteriormente la señora ya no aguanta. Ella pregunta constantemente, ella llora por su hijo, pregunta dónde está, qué quiere verlo y una angustia. Es un dolor muy grande para mi suegra. Douglas Cerros nunca tuvo problemas con la justicia. Todavía a inicios de este año 2022 su récord policial sale limpio sin antecedentes penales. La familia no recuerda ningún tipo de persecución o acoso en su contra, pero esta situación cambió a raíz de su arresto. Día y noche la policía ahí, enfrente, en moto, vestido de civil y las motos sin placa, carros despacito de la policía o parados en todas las esquinas, en esta, en la otra, en la de abajo, o rondando también la policía. Antes del arresto, Douglas Alfredo era más conocido en Ocotal por ser el papá de Mariela Alexandra Cerros Espinosa, quien en mayo de 2021 fue elegida como Miss Mundo Nicaragua. Sus hijas y esposa no lo consideran un activista o un líder político u opositor. Lo describen como un hombre muy querido por la comunidad. Personas del mismo partido nos dicen que no están de acuerdo, pero que temen hablar porque pierden sus trabajos o porque tienen hijos en determinado trabajo y no quieren perderlo. Así nos dicen con toda la sinceridad, pero no estamos de acuerdo en lo que le hacen a mi amigo, a Douglas, aunque sean de partidos diferentes, de opiniones diferentes. Cuando yo voy y hablo con él, me dice, no hija, me dice, yo sé que voy a salir de aquí. Sí, es que va a salir, le digo, usted no va a quedarse aquí, le digo, usted no ha hecho nada, le digo, usted no ha robado, no ha matado, le digo, no ha cometido ningún delito, usted es un reo de conciencia, le digo. Sí, me dice, yo sé que de aquí voy a salir con mi frente en alto, me dice, y por la puerta de enfrente. Así es, papá, le digo, usted va a salir con la frente en alto de aquí porque esto lo que están haciendo es una injusticia más, le digo. Él siempre me dice, negra, vamos a salir adelante, vamos a salir de esto, voy a aguantar, Dios es misericordioso y jamás el mal va a prevalecer sobre el bien. No sé cuánto tiempo nos irá a pasar, serán meses, espero que no sean años, porque confío en la misericordia viva de Dios. Y tengo fe que no solo para mi esposo pedimos, sino que para todos los presos políticos, para su familia. Este miércoles, la aplanadora sandinista de la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de 16 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua, Poli, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico de Estelí, Ucatze, Universidad Popular de Nicaragua, Uponic y la Universidad Paulo Freire. Arlen Alejandra Padilla nos cuenta cuáles son las consecuencias del cierre para los estudiantes y para la educación. El rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Mesa, se exilió en Costa Rica después de la embestida contra las universidades. Desde que comenzó el conflicto en este país, las cosas para las universidades privadas comenzaron a ponerse cada vez más complicadas. Y para nosotros, que todo el mundo lo sabe, teníamos eventuales posiciones acerca de cosas en las cuales señalábamos los graves errores que estaba cometiendo el Estado y el gobierno en materia de irrespeto a los derechos humanos, en materia de persecución y cárcel para los jóvenes universitarios, cada vez la cosa era más difícil. Las autoridades universitarias de la UPOLI y Ucatze reaccionaron sorprendidos ante la cancelación de sus personerías el pasado 3 de febrero, pero no han brindado mayores declaraciones. Estudiantes y expertos en educación advierten que el interés del régimen es ampliar su control político en los recintos universitarios. La educación superior está sufriendo una crisis increíble. Se están cerrando las universidades privadas porque básicamente se las están cerrando a las personas privadas, ¿verdad? Se las está tomando el Estado, lo cual hace que haya mucho más control de parte de este gobierno. Bueno, que Nicaragua es una dictadura militar disfrazada de democracia, en la que se aplican y se aprueban leyes que van en contra de los derechos fundamentales, como en este caso el derecho de la libre asociación para fines lícitos, como es el caso de estas empresas universitarias. Javiera Molina, Heiling Marenco y Edgar Blanco son tres jóvenes expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, por haber participado en las protestas cívicas en 2018. Recientemente intentaron retomar sus estudios superiores en la Universidad Paulo Freire. Una de las universidades canceladas por la dictadura. Es muy complicado cuando salís en estas condiciones de una universidad pública. No tenés planeado salir de la universidad, ¿verdad? Pero te expulsan de manera forzosa. Por tanto, hay que buscar alternativas. La Universidad Paulo Freire, pues, sin ningún motivo político, nos facilitó la entrada con las notas que ya teníamos. Y retomé, en ese caso, los estudios en esta Universidad de Ciencias Políticas. En esta ocasión estaba estudiando trabajo social y la noticia del día de ayer me cayó como balde de agua fría porque prácticamente me están troncando mi futuro, el futuro de mi hija y mi esperanza, pues, de poderme convertir en una profesional por segunda vez. Yo creo que el impacto es grande, abismal, nos duele un montón porque no solo es económico, también es social. También es ver la frustración también de tus familiares o al menos de tus padres, que son quienes te acompañan, ¿no? Y quienes te dicen de que tenés que ser un profesional también para poder tener mejores oportunidades. Porque los jóvenes que fueron expulsados después del 2018, que fue la última gran crisis que vivió en Nicaragua, fueron expulsados de esas universidades públicas, se matricularon en estas universidades privadas. Entonces, eso las convierte a ellas en una amenaza para el régimen Ortega-Mudillo y entonces se inicia un proceso de persecución. La cancelación de las personerías jurídicas de las asociaciones universitarias viola el artículo 125 de la Constitución Política sobre la autonomía universitaria. Por el rol que juega la educación altruista, todas las universidades, incluyendo la UAM y la UDM del diputado sandinista Mario Valle, están constituidas como organizaciones sin fines de lucro. Esto no solamente lo reconoce así nuestra legislación nicaragüense, sino también las legislaciones de otros países. El Consejo Nacional de Universidades, en ninguna parte de la ley, no existe disposición en nuestro país que le otorgue atribuciones de intervención o de administración. Al contrario, la misma Constitución Política establece como prohibición cualquier tipo de intervención o expropiación, porque la autonomía universitaria, según el artículo 125 de Constitución Política, otorga autonomía desde el punto de vista académico, financiero, orgánico y administrativo. El Parlamento Orteguista presentó el decreto para cancelar las organizaciones educativas en un sorpresivo trámite de urgencia. Ninguna institución se le puede dar la razón cuando ésta ni siquiera ha dado la oportunidad a la persona afectada de defenderse, de hacer alegaciones, de agotar un trámite. Por otro lado, se hizo a través de un trámite de urgencia, dando con apenas 24 horas cuando la ley establece claramente que los trámites de urgencia se deben de presentar para su discusión en 48 horas con anticipación. En medio de la incertidumbre en la que se encuentran miles de estudiantes, el diputado sandinista Gualmaru Gutiérrez anunció la promesa oficial. Se le garantiza a las muchachas y a los muchachos que esta decisión no le afecta desde ningún punto de vista la continuidad educativa de sus estudios. Es más, con una reducción y readecuación de aranceles. La presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, informó que este órgano tomará las riendas de los recintos universitarios cancelados. Sin embargo, los estudiantes de la UPOLI y UCATSE rechazaron la acción del gobierno y aseguran que no se reintegrarán a clases bajo el mando del CNU. La Universidad de Pablo Freire no puede reconocer el decreto legislativo que pretendió cancelar su presionería jurídica. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos que emitieron este decreto no tienen facultades para hacerlo, no son diputados. ¿Verdad? Y en ese sentido, es decir, no es cierto que estas universidades ya murieron. La Universidad de Pablo Freire Este domingo 6 de febrero se celebraron elecciones presidenciales en Costa Rica en las que los dos candidatos con mayores niveles de votación pasarán a una segunda vuelta el próximo 3 de abril. Katherine Estrada nos cuenta cómo vivieron la campaña electoral costarricense un grupo de jóvenes exiliados nicaragüenses a quienes se les negó el derecho de elegir en libertad en su país. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al debate. Repetel, Yenane, muy buenas noches. Buenas noches, Randall. Buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pagó por el IVA la gente de menores ingresos. Entonces, también hemos planteado que... Y en otra que dice que el Estado debe seguir volviéndose más patria. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria. El rol que jugó la oposición en Venezuela fue muy distinto al que jugó Nicaragua. El proceso electoral en Costa Rica lo describo como un proceso que está basado y cimentado en valores y principios. También goza de reconocimiento. Yo he escuchado a todos los costarricenses y las costarricenses hablar muy bien de su Tribunal Supremo de Elecciones. Hay una confianza completa en que su voto va a ser respetado y que su voto va a ser contado de manera efectiva. Cuando ya lo comparamos con las últimas elecciones que realmente tuvo Nicaragua, te das cuenta primero del abismo que existe dentro de estos dos sistemas electorales. Y luego tenemos una Nicaragua en la que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. No hubo oportunidad de que se hiciera un proceso de campaña. Hay siete precandidatos a la presidencia presos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Alianza frente sandinista, dos millones cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y dos votos para un setenta y cinco punto noventa y dos por ciento. El imperio yanqui, una vez más, ensañándose en ella. Fíjate que mis recuerdos son de unas campañas muy confrontativas en sus inicios cuando eran niños. Yo miraba que la persona de la esquina tal vez era del PLC y del otro del frente y se encontraban a votar por cuadra y se empezaban a pelear. Había una falta de respeto en la campaña. Pero aquí tú puedes ver campañas respetuosas, hay un tema de apertura, de libertad, de expresión totalmente. A mí me encantó ver cómo podía estar un partido político en una esquina de un parque haciendo su campaña, sus propuestas, las personas alzando sus banderas. Y en la otra esquina estaba otro partido político también. Como anécdota, ahora estábamos en el parque y de otro partido se nos acercó. Ustedes ya se desayunaron y nosotros, bueno, ya nos traen el desayuno porque ellos nos estaban ofreciendo un desayuno a nosotros. Para el 2020 las elecciones municipales en Costa Rica pude ir a observar por el lado de esa anilla donde andaba votando el actual presidente, Carlos Alvarado. Y el mismo día de las elecciones, fuera de la escuela, había un montón de toldos donde estaban cada uno de los partidos y ahí nadie se agarraba a palos. Y que el presidente de Costa Rica no se esté involucrando dentro de todo el proceso, te dice justamente esa división de poderes que hay. Vemos en Nicaragua que todos los fondos y los recursos públicos son utilizados para, de alguna forma, promover el partido de gobierno, que en este caso es el Frente Sandinista. Aquí no se ve eso. Para rescatar a Costa Rica, sobre todo para las mujeres y los jóvenes que más han sufrido de esta crisis. Podemos ver cómo los candidatos interactúan unos entre otros y cómo sus propuestas son debatidas con cierto nivel de altura y respeto. El último debate que había entre candidatos presidenciales en Nicaragua fue en 2006. Participaron cuatro precandidatos presidenciales en ese momento. Ortega obviamente no participó porque le rehuye a lo que es el debate y el intercambio de ideas. Y en ese debate pleno que se da acá, evidencia de que son tan contundentes ese debate de ideas y también estas elecciones particulares que se están dando con casi 25 candidatos, es que cambian las tendencias electorales. Tal vez un candidato dijo ciertas cosas que no le gustó a la ciudadanía costarricense, la ciudadanía lo castiga y se están haciendo encuestas constantes para valorar cómo va la tendencia electoral. Vivimos en un vecindario que es un vecindario complejo. Recibimos mucha inmigración, sobre todo de Nicaragua. Tenemos situaciones que necesitamos coordinar permanentemente con los gobiernos vecinos y por lo tanto necesitamos reactivar esos mecanismos. Vamos a apelar al diálogo. Insisto en que vamos a buscar el diálogo. En este momento tenemos un problema serio con Nicaragua porque tienen un gobierno autoritario que se ha impuesto básicamente violando todas las libertades individuales. Hay una posición ambigua. Es como si es un régimen totalitario, si es un régimen que está cooptando las libertades públicas, pero vamos a dialogar y hablar sobre la migración y el exilio como una carga más que un derecho. Ahorita el tener una posición sobre el tema de Nicaragua para cualquier persona que lo toque, lo va a tocar de manera muy general y muy ambigua. Justamente porque toda la comunidad internacional está llamando a un diálogo. No solamente necesitamos un poder electoral que sea transparente y que tenga credibilidad, también necesitamos una cultura política. En Costa Rica se ve y se nota cómo los ciudadanos se toman en serio el tema de participar. La agenda de gobierno a mí me gustaría verla, como acá se tiene el alcance de poder verla, poder leerla, poder interpretar y poder decidir. Nosotros como nicaragüenses nos permite ir aprendiendo de viva manera qué es lo que queremos para nuestro país, qué es lo que queremos que en nuestro país podamos ejercer y en un futuro tener unas elecciones libres y transparentes. Y ahora veamos las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la Última Mirada News. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Gracias a todo el buen gobierno, presidente Daniel Ortega y vicepresidente Rosario Murillo, por el programa inglés y por mi educación. Buenas noticias. El Ministerio de Educación reparte nuevos libros de enseñanza del inglés para que los niños tengan dominio del idioma y en unos añitos puedan migrar a Estados Unidos con un poquito de ventaja. Las autoridades migratorias reportan que en el año 2017 detuvieron a 1.098 nicaragüenses tratando de ingresar irregularmente en el país. En el 2021 contabilizan más de 87.000 detenciones de nicaragüenses. Pero, ¿por qué se quieren ir, muchachos? Si en Nicaragua todo está mejorando, especialmente la educación. No podemos quejarnos de ambientes deprimentes. Qué raro, doncito. Porque oyéndolo hablar a usted, viera cómo me deprimo. Este es un ambiente extraordinario, un ambiente de lujo para trabajar y para estudiar, para aprender, para prosperar en paz, con alegría, pensando en un futuro mejor. Y ese futuro está fuera de Nicaragua. Pero no se lo digan a Ervin Castilla, el alcalde de Juigalpa, que presidió en la inauguración del año lectivo en el Inatec. ¿Es que Juigalpa no ha sufrido lo suficiente? Todavía no nos reponemos del ataque del rótulo alérgico a Tomás Borges. Fiel a los ideales de Augusto C. Sandino, Carlos Fonseca Amador, Germán Pomares Ordóñez y Tomás Borges Martínez. No solo los estudiantes del Inatec de Juigalpa encontrarán un panorama diferente al regresar a las aulas. Esta semana, la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica de 14 universidades e instituciones conectadas con la educación. ¿Y de ahí? ¿Y ahora? Pues, ahora el Consejo Nacional de Universidades se encargará de administrar estas casas de estudio. Le dicen el tratamiento WISPAM. Primero, quedémonos con las universidades. Y después ahí vemos qué hacemos con ellas. Por lo menos, ya le hicieron algunas mejoras a la UPOLI. Bueno, no sé si eso califica como mejora. ¡Sí! No se van a detener con las universidades. Van a ir a fondo. Incluso, hasta tomarse todas las guarderías de garaje. Lo siento abuelita, vas a tener que bailar el sequeda. Apenas un mes después de reestablecer relaciones, se presenta la primera crisis diplomática entre Nicaragua y China. A pesar de la aparente obsequiosidad del Carmen hacia Pekín, la celebración del Año Nuevo Chino pasó de noche para Daniel Ortega y Rosario Murillo. La compañera apenas lo mencionó de pasadita en su monólogo diario. Y todos sabemos que nadie escucha eso. Hoy, lo primero que hacemos es saludar nuevamente, como hemos saludado ya en China. Están celebrando el Año Nuevo, el Año del Tigre de Agua. Y de ahí, no hubo feriado nacional. No cambiaron el calendario oficial de solar a lunar. ¡Qué oportunidad perdida! No lo tomen a mal, hermanos de la China. Es que el comandante Daniel está indispuesto. Nadie lo ha visto ni oído desde el acto de usurpación presidencial que tuvo lugar el 10 de enero. Eso quiere decir que el dictador ausente tiene 27 días de haber abandonado su cargo. Sin embargo, la dictadura sigue en marcha, triturando la legitimidad del país. Esta semana, siete presos políticos fueron condenados en juicios celebrados en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote. Un momento en particular cristaliza la locura del sistema legal del régimen. El líder estudiantil Lester Alemán llamaba la atención sobre discrepancia en los escritos presentados por la fiscalía. La fiscal lo interrumpió gritándole a la jueza. Aunque sea su derecho, no le permita hablar. Me encantaría presentarles video de ese momento. Pero claro, en Nicaragua los juicios públicos no son públicos. Y tampoco son juicios realmente. Ese podría ser el lema de la dictadura. Aunque sea su derecho, no le permita hablar, protestar, reunirse, votar, postularse a presidente, oponerse, criticar, estudiar, caminar, viajar, opinar, respirar, vivir. Aquí solo una persona puede hablar y hablar y hablar y habla tanto que a veces pierde el control de las palabras. Y se les salen las verdades. Mejoras en los campos santos, en los campos también los que vivimos. Vivimos en un camposanto, poblado por las más de 350 víctimas mortales de la represión del régimen Ortega Murillo contra las protestas del 2018. La farsa judicial que ahora ejecutan es solo un paso más hacia el fin de la dictadura. Eso viene, por mucho que se escondan para ver Netflix. Esta semana los NICA exiliados en Costa Rica experimentaron un agudo caso de shock cultural al presenciar una extraña costumbre desconocida en nuestro país. Sí, a dos días de las elecciones presidenciales, seis de los candidatos que puntean más en las encuestas se presentaron para un debate público ante las cámaras de televisión. ¿Qué costumbres más extrañas tienen los ticos? Y las cosas no terminan ahí. El presidente Carlos Alvarado no va a reelegirse. Ningún candidato fue secuestrado y apresado. El único momento en que los NICAs nos sentimos como en casa fue cuando descubrimos que el candidato Rodrigo Chávez fue acusado de acoso sexual cuando era alto funcionario del Banco Mundial. Pero no se preocupen, ese maje no va a pasar a segunda vuelta. Sí, imagínense, tienen segunda vuelta. Buena suerte Costa Rica y gracias por ser ejemplo de democracia. Estados Unidos denunció que Rusia podría estar preparando videos falsos sobre un ataque para justificar una invasión armada en el territorio de Ucrania. Vaya, parece que difuso producciones e encontró mercado a pesar de las sanciones internacionales. La Asamblea Nacional autorizó una reforma a la ley energética que contempla importantes subsidios a la compra de automóviles eléctricos. De ahora en adelante, la disposición se conocerá como la ley laureano quiere un Tesla. Esperen próximamente una distribuidora automotriz cristiana, socialista y solidaria que tenga el monopolio de venta de automóviles eléctricos en Nicaragua. Porque créanme, si después de 20 años finalmente están promoviendo la venta de carros eléctricos, es solo porque descubrieron la manera de hacer plata con ellos. La diseñadora Chantal Lacayo se convirtió en la ganadora de la 29ª edición del reality show Project Runway edición Estados Unidos. Resulta que ella no necesitaba al régimen. El régimen la necesitaba a ella. Más bien la estaban atrasando. Y esa es una buena lección para las personas que siguen a la sombra de la dictadura. Hay vida más allá del infernal jardín enmurallado de los Ortega Murillo. Si no han abandonado el barco, ya estuvieran. Y mientras la carrera de Chantal Lacayo florece, Nicaragua diseña se marchita. Impedida de viajar a Italia por las sanciones impuestas por la Unión Europea, Camila Ortega tuvo que designar al cónsul honorario Lorenzo Valdericio como su representante en una reunión con el Instituto de Moda de Milán. ¿Quién? Lorenzo Valdericio, cónsul honorario de Nicaragua en Milán. Según su perfil en redes sociales, ostenta ese cargo desde el año 2006. Miren su foto de perfil. Tiene una gorra de la policía sandinista de adorno en su oficina. Es para espantar a la mafia milanesa. Seguro que ha funcionado muy bien. Bueno, supongo que este es un esfuerzo sostenido de la política de economía creativa del régimen. Generar empleos para extranjeros a los que no les da pena representar a una dictadura. Se lo vamos a poner fácil al Instituto de Moda de Milán. Si quieren proponerle algo a Nicaragua diseña, que sea la donación de estos dos modelos. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, en Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, España, Europa y América Latina. Ya somos 342 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza. Y a quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticias. Regresamos el próximo miércoles en esta noche. Buenas noches. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.